Aunque quedan 40 minutos en juego, se puede adelantar que el conjunto junior del CAE Estepona estará en la Final Four provincial. En el partido de ida, celebrado este fin de semana en Cártama, los esteponeros no dieron ninguna opción al equipo local, que tan solo pudo aguantar el primer cuarto, que finalizaba 12-19 para lo de Juan Balaza. A partir de ahí, fue un coser y cantar para el CAE Estepona. Los números hablan por 6 solos, parciales de 12-19, 3-20, 2-15 y 7-16 para dejar el resultado final en 24-70. 46 puntos de ventaja para los encuentros de vuelta. La clave del partido está claro que fue la férrea defensa impuesta por los hombres de Juan Balaza, dejando a su contrincante en 6-23 en tiro de 2, mientras que en el lanzamiento exterior de los de Cártama tampoco funcionó, en triple 2-20. Por su parte, el CA se hacía con el poder reboteador, 41 rebotes de los cuales 23 fueron en defensa y 18 en ataque. En el capítulo notador destaca David Vera con 22 puntos, seguido de Fran con 18, Alberto Vera 14, 6 para Roberto, 5 Alberto Simón, 3 Juan Antonio y 2 para Javier. Este viernes tendrá lugar el encuentro de vuelta y ya espera el rival para la Final Four, una Final Four que aún no tiene seda asignada, pero que Estepona la ha solicitado a la federación, junto con la Final Four preinfantil, en donde el conjunto que dirige Cazorla está a punto de meterse.